¡Yo! ¡Ya! Esperen, esto no puede ser así, hermano Están todos muy pajeros, cuidado Quedan rabia, hermano Vamos a hacer como que no va a sonar hermano Y vamos a empezar Cabro motivación de toda la gente, guacho ¡Woo! 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 Sinaka, te metiste en fuego En serio con el freestyle, yo vengo y ya promuevo Tu mina me empezó a Instagram, la bloquee me porta un huevo Si son literal falsos, me empezó a seguir de nuevo Buenas a personal, que vale dura Oye compañero, tus rimas no tienen cultura Siempre cuando tiras una rima, te acercas y la dura ¿Qué pasa saco master? ¿Acaso tenis problemas de altura? Eh, yo no tengo problemas de altura Solamente compa, ya viene ya fisura Pero solamente soy saco y eso te complica Y te juro que no me da asco, sacale frasco de mala chica Oye te digo camarada, como esas rimas a mi no me pasan nada Les digo cuáles son las rimas de este camarada Tirar mierda, personales y personales, inventada Siempre tiras las gualas personales Voy a tirar una personal bastante inteligente Hablaré de la mina de whatsapp que te tiene caliente Pero prometo hacerlo cuando tu mina esté presente Ahí está lo que dije, ahí está, vale Oye que pasa, que pasa compare Yo a ti no te voy a tirar personales Sánchez, una guapa bien extraña Pero tu familia a ti te engaña No le importaste ayer ni hoy día No le importaron mañana Mi familia me extraña, voy a estar en España Y tú en tu casa perky comiendo lasaña Yo cumplí lasaña En cambio vos, ¿qué estás haciendo? A nadie le engañas Pero tú, es verdad, vas a estar en España Pero solamente tú no eres competente Vaya a tener en España cosa extraña competente ¿Para qué te va a ir a España si tienes esas cosas en frente? Buena, 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 buena Oye compa, esas rimas son muy trolas Fui a España en la computadora Creé unos faltaroles con oídos Pa' que lo usen weón en moda No es moda Pero solamente me lo explica ya este loco Soy un weón moda Me lo explica ya este loco Este weón moda que tu mina le da me gusta a mis fotos Sigue con las personales Y sigue hablando de ellas Y sigue con esa rima Y sigue creyéndose estrella Y sigue creyéndose bella Tira personales Que hay más aplastado que esta botella Y sigue creyéndose